Padre que escuche bonito, vamos a dedicar las tradicionales mañanitas, damos inicio al terno de los truco. Por aquí en el casita, por aquí en los apolitas, Padre Felicidades. Música Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Música El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Música Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Música Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. La bastante de mañana, mira que ya amaneció. Música Volaron cuatro malomas, gorditas las ciudades. Música Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Música De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. Música Una es para saludarte, y otra para decirte adiós. Música Entre jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Música Adiós. Adiós. Adiós.